¿Cómo decir que me parten en mí? Las esquinitas de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo era perfecto Y algo más que eso Me absorbiste el sexo y me desciende el peso De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos Y lo hago poco a poco No sea que aún te encuentres cerca Me guardo tu recuerdo Como el mejor secreto Que dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad Para prestarme calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma Siempre me quedará La voz suave del mar La voz suave del mar Volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante Volverá a pensar en ti Como decir que me parte Las esquinitas de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo queda perfecto Y algo más que eso Me sorbita el sexo y me desciende el peso De este cuerpo Un besito mío Que se ha convertido en río Siempre me quedará La voz suave del mar Volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y volverá a reír Y cada día un instante Volverá a pensar en ti Y el amor suave del mar Y volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante Volverá a pensar en ti El amor suave En se acerir Y la luz Y el amor suave Sin unagado